Ví el sol caer y el amanecer Y no sé cómo nunca la vi a ella Luna eterna y nueva ilumina mi frontera Para entrar al fondo del mar Hasta el fondo del mar Y derretirnos tú y yo Oh 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 hasta llegar Luna abrázame hasta llegar a conocer la verdad alimenta mi camino ¡Luna! Luna abrázame hasta llegar Luna abrázame hasta llegar a conocer la verdad alimenta mi camino de dolor alimenta mi camino de color alimenta mi camino de color alimenta mi camino de color amor